Cuentos de hadas, ya eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas salandajas. Vamos. He visto nada. Capitán, su mujer no debió haber viajado en un estado tan avanzado de embarazo. Su mujer necesita reposo absoluto. No me importa lo que necesite o lo que cueste. Cúrala. Nada, un montón de piedras muy viejas que han estado siempre ahí. Antes incluso que el molino. Mejor que ni te acerques, te puedes perder. Gracias. Capitán, mira. La fibra está bajando, no sé cómo, pero así es. Su cuerpo está respondiendo. Escúcheme bien. Si tiene que escoger, salve al niño. Ese niño llevará mi nombre. Sálvelo a él. ¿Quién le ha dicho a usted que la criatura es un varón? No me joda. Hola. Hola. ¿Sois vos? Soy un fauno. Vuestro más humilde súbdito artista. La luz os engendró. Por todo el mundo, vuestro verdadero padre hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. Prometéis obedecerme. Haréis todo lo que yo os diga sin cuestionarlo. ¿Te da miedo? Un poco. ¿Te da miedo? Un poco. Gracias por ver el video.